Empuñado con honor la bandera Entonando este himno de amor Y orgullosos tus hijos cantamos Con el alma y con el corazón De llano alto melodioso se escucha El suave canto de la juventud Entonando a Dios en los cielos Como ofrenda y leal gratitud En lo alto de Tolima en la villa Labraremos un futuro mejor Desde Pabas armonioso tu riegas O Colegio tu linda labor En lo alto de Tolima en la villa Labraremos un futuro mejor Desde Pabas armonioso tu riegas Por Colegio tu linda labor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.